hemos hablado de muchos felinos americanos, pero el que tiene más probabilidades de ser visto por todos, son los ocelotes, así que aprendamos de ellos, estas en city animal, un canal de youtube donde aprenderás de animales, por lo que suscríbete para que aprendas más del reino animal, comencemos con el vídeo. estos pequeños felinos son uno de los que mayor distribución tiene, eso hace que sea más fácil que los pobladores del continente americano los vea, esto no quiere decir que sea sencillo, ya que son muy sigilosos y se ahuyentan con facilidad, pero por su extensión es estadísticamente más frecuente, ya que estos tienen una distribución desde el sur de estados unidos hasta el norte de argentina, pero su rango se ve interrumpido por la cordillera de los andes, ya que buscan ecosistemas con una alta densidad de plantas, como bosques tropicales, manglares, pero también se adaptan a estepas con matorrales, aunque se movilizan en las noches en estas regiones, por lo que buscan zonas boscosas calurosas con una cobertura mayor, ya que le permite movilizarse con más soltura, además se logran instalar en porciones rurales y ciudades, pero con más limitación y menor movimiento, están en elevaciones desde el nivel del mar hasta 1200, aunque también hay reportes de mayor elevación de 3200 metros, donde su mayor población se encuentra en centroamérica, son felinos de pequeño tamaño que se clasifican en el género de leopardos, ya que son felinos que no rugen, de los cuales se conocen 2 subespecies, es el felino del género leopardus más grande del mundo, recordando que todos viven en américa, estos llegan a medir unos 65 a 97 centímetros, tomando en 90 a su cola y con un peso de 8 a 16 kilogramos, siendo más grandes que un gato doméstico, su pelaje es corto, puede recordar o hacer pensar que son jaguares pequeños, pero solo es una coincidencia, ya que su color es naranja con manchas que interrumpen la continuidad que los vuelve muy similares, pero forman patrones inusuales ya que forman semicírculos alargados en los costados, mientras que su pelaje del vientre es de color blanco, su color cambia una tonalidad más grisácea en los especímenes que viven en zonas áridas, también hay individuos con exceso de melanina, por lo que se les ve negros, tienen una cabeza algo cuadrada con un hocico ligeramente proyectado, con sus orejas erectas y semicirculares, los cuales tienen una alta movilidad, debido a sus patrones de color en el rostral que son particulares y únicos, lo que permite que se les distinga, ya que se originan de las fosas nasales, pasan por sus ojos y se extienden hacia la nuca por el maxilar, además de otras líneas obscuras, si no fuera por esta característica, sería muy difícil distinguirlos con la vista, su cuerpo es alargado y comparándolos con otros felinos, tienen patas grandes y alargadas, esto por su estilo de vida y la adaptación, sobre todo sus zarpas son grandes, motivo por el que se les nombra manigordo, además sus patas delanteras son más grandes que las traseras, donde tienen 5 dígitos y 4 respectivamente, además sus colas son muy alargadas para mantener el equilibrio, su dimorfismo sexual como otros felinos es muy complicado, ya que solo los machos son más grandes que las hembras y para sexarlos hay que manipularlos, ya que no tienen una morfología distinta. como regla casi general de los felinos son solitarios, la mayor parte del tiempo lo involucran en actividades independientes y rara vez se juntan, por lo general sucede en época de reproducción y los demás ocurren cuando coinciden en un mismo lugar, lo que puede involucrar una pelea para defender su territorio, sobre todo si son del mismo sexo, por lo general son animales crepusculares o nocturnos, ya que en estos momentos tienen mayor soltura para moverse y menos peligros, sobre todo los especímenes de zonas áridas, ya que también el calor es un factor que les impide movilizarse con más confort, por lo que en el día duermen, generalmente en troncos huecos, en medio de la espesura del pasto, en cuevas o en madrigueras abandonadas, mientras que en la noche invierten su tiempo en deambular en su territorio, buscando su alimento y marcando su extensión, donde pueden caminar, escalar, saltar y hasta nadar para llegar a su objetivo, donde llegan a desplazarse hasta 6 kilómetros al día. son animales altamente territoriales y si un congénere se mete en su territorio lo expulsaran, por lo que tienen muy delimitada su extensión, que llega a abarcar hasta 31 kilómetros cuadrados, por lo general son más tolerantes con el sexo opuesto y sus territorios llegan a superponerse, donde marcan su extensión con glándulas, la orina y las heces, además si se sienten acorralados no dudaran en atacar, siendo animales ágiles que se enfocan en agredir la cabeza de su hostigador. presentan un agudo sentido del oído y del olfato, donde lo utilizan para rastear, localizar y acercarse a su presa, en conjunto de que su visión es muy buena, sobre todo en la noche, debido a su tapetum lucidum, además se comunican a partir de una serie de maullidos, para delimitar su territorio o indicar diferentes eventos como el celo, además de sus señales químicas a partir de sus secreciones, sobre todo por los sprays de su orina, esto les permite saber donde está un congénere y que evento está cursando. son animales estrictamente carnívoros, en donde emboscan a sus presas por el sigilo, por lo general buscan especímenes pequeños, como roedores, aves, anfibios y reptiles, que son más fáciles de capturar en la noche, ya que están descansando, pero también pescan peces y crustáceos, siendo muy oportunistas, ya que consumen cualquier animal que encuentren en su recorrido, estos los capturan callándoles encima y los comen en el mismo lugar donde los cazaron, consumiendo un 3% de su peso corporal. su reproducción puede ocurrir en cualquier época del año, sobre todo en las zonas tropicales, pero tienen un mayor pico en el otoño a invierno cuando ocurre en ambos hemisferios, donde su estro de las hembras dura 4 días y lo indican con maullidos característicos y su olor en las marcas, esto atrae a varios machos y comenzarán las peleas para demostrar su superioridad corriendo al contrincante, para después ocurra la copula, por lo que son animales poligamos, pero al mismo tiempo tienen mayores posibilidades que los machos cercanos sean los que monopolicen a las hembras vecinas, donde las hembras se pueden reproducir 1 a 2 veces al año, dependiendo mucho su condición corporal para esto. la hembra se queda sola durante la gestación, la cual dura unos 79 a 85 días, casi 3 meses de gestación, algo más largo que del gato doméstico. ya en los días finales buscará un lugar adecuado para dar a luz, donde parirá una camada de 1 a 3 gatitos, como todos los carnívoros nacen ciegos, sordos y con una movilidad limitada, pero con el tiempo se abrirán sus párpados y su canal auditivo, al nacer pesan unos 200 a 400 gramos, estos se quedarán en su lugar escondidos varios días, mientras la madre sale en búsqueda de alimento, ya que solo ella es la que invierte en su cuidado y alimentación, ya que son un poco más independientes aprenderán por observación a cazar. son alimentados por 6 meses, pero es hasta el año cuando se pueden retirar en búsqueda de su territorio, normalmente son expulsados por la madre cuando se encuentran otra vez gestantes, por lo que algunos llegan a quedarse hasta los 2 años, entrando la madurez sexual al año de edad para las hembras y los machos antes de los 3. su promedio de vida en estado silvestre es de 7 a 10 años, tiene muchos peligros y al buscar su alimento el estrés puede cobrarles años de vida, son cazados por jaguares, pumas, águilas, artías y anacondas, esto depende de la región, pero se defienden muy bien y están dotados por garras afiladas y colmillos enormes que no dudaran en usarlos por más grande que sea el agresor. en cautiverio llegan a vivir unos 21 años, los especímenes más longevos, son muy curiosos de ver, ya que son una versión miniatura de los jaguares, o al menos así los ven las personas, aunque por la actividad de los zoológicos que son diurnos, son raros que se vean en movimiento y por lo general están dormidos, esto ayuda a que las personas los conozcan. se encuentran bajo el rango de preocupación menor, aunque dependiendo la región su población ha disminuido hasta el punto de ser raros, esto se da por los problemas que presentan, sobre todo por la fragmentación de su hábitat al modificarlo, ya que estos están acostumbrados a regiones con alta densidad de vegetación, sumado a que pueden ser arrollados por vehículos en las carreteras, además el ruido de las zonas urbanas provoca que se alejen, aunque estos tienden a introducirse en ellas, cosa que ha provocado otro problema, ya que estos tienden a meterse en las granjas avícolas y a matar algunas aves domésticas, cosa que provoca que los granjeros no los quieran y les disparen, además los raticidas les hacen mucho daño al comer roedores envenenados, antes se les cazaba indiscriminadamente por su piel, cosa que provocó que casi se extinguieran, sobre todo en los 80s, pero por medidas legislativas estos han mejorado mucho, debido a su cacería con permisos en regiones donde son más abundantes. su rol en el ecosistema es la de ser depredador y con ello equilibrar las poblaciones de otros animales, de hecho estos son muy útiles, sobre todo para los mismos granjeros que no los quieren, ya que al cazar roedores evitan que lastimen a sus animales, les transmitan enfermedades y consuman su alimento, que provoca pérdidas económicas, además al ser depredado por otros especímenes son un sustento, uno que puede ser muy agresivo. uno de los felinos más distribuidos en américa y que muchos podemos ver si tenemos la fortuna, aunque vivamos en la ciudad, te podría recordar a un jaguar pero son diferentes, el exponente del género leopardo más grande del mundo y un animal que impone respeto, esos son los ocelotes, si te gusto el vídeo en las tarjetas coloque a otros felinos americanos, aquí podrás ver las diferencias entre los leopardos y los jaguares, por si te cuesta trabajo diferenciarlos, aquí verás nuestro último vídeo publicado, te invito a que te suscribas para que conozcas más del reino animal y pasate a mi canal citygamer, donde conocerás juegos increíbles, nos vemos en un próximo vídeo.